Veo las cosas como son Vamos de fuego en fuego hipnotizándonos Y a cada paso sientes otro déjà vu Oh no Similitudes que soñas Lugares que no existen vuelves a pasar Errores ópticos del tiempo y de la luz Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Hasta el mínimo detalle Mira el reloj se derritió Rebobinando hacia adelante te alcanzó Ecos de antes rebotando en la quietud Oh no Todo es mentira ya verás La poesía es la única verdad Sacar belleza de este caos es virtud Oh no Tanto pediste retener ese momento de placer Antes de que sea tarde Antes de que sea tarde Vuelve la misma sensación Esta canción ya se escribió Un mínimo detalle que cambió Un mínimo detalle que cambió Déjabú 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 Buena gente ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Les habla Nacho Pozo Y bienvenidos a este tutorial de Déjabú De Gustavo Cerati Este temazo lo vamos a ver en una parte Y diría que la dificultad es intermedia La tonalidad va a ser Fa menor El tempo va a ser 133 BPM Aunque en la versión de estudio está un poco más rápida Como es versión para piano y voz Me pareció que quedaba mejor el arreglo Un poco más lento El compás va a estar en cuatro cuartos Y acá pueden ver la forma de la canción Parte a uno, a dos Luego un estribillo Después dos estrofas más Otro estribillo Y para finalizar una inter y la coda Bien Quiero dar gracias especiales a toda la gente que sigue este canal Semana a semana Que deja su comentario Su like Y que está ahí presente También gracias especiales a todos los patrons Que mantienen a este proyecto Recuerden que si se quieren sumar Pueden acceder a través del link En la descripción del video Patreon.com Barra Nacho Pozo De esta forma van a acceder a cinco beneficios Que son las votaciones mensuales La partitura La letra con los acordes El archivo MIDI Y los archivos MP3 Por último los invito a seguirme en las redes sociales Un abrazo grande Y comencemos con la parte a uno Veo las cosas como son Tenemos el acorde de fa menor Caemos con manos juntas Fa en izquierda La bemol en derecha Luego do central en izquierda con el pulgar Después fa en derecha con uno Y finalmente do arriba con derecha A esto lo vamos a hacer con el siguiente tiempo Porque cada acorde que vean anotado Va a durar cuatro tiempos Y cuando vean el signo de dividido Como al final del primer renglón Significa que tocamos el último acorde Durante cuatro tiempos más Entonces tenemos Y ahora en cosas Caemos en re bemol Y vamos a hacer Fa junto con re bemol en izquierda Luego la bemol Re bemol Y la bemol También el mismo ritmo del acorde anterior Fíjense los dos primeros acordes De esta parte a uno Un, dos, taca, taca Un, dos En total cada acorde dura cuatro tiempos Un, dos, tres, cua Un, dos, tres, cua Bien Ahora tenemos dos compases de fa menor En la palabra son Comienza la mano izquierda con fa Luego do central Luego pulgar en fa en derecha Y el do central otra vez con izquierda Luego tocamos La bemol Sol La bemol Si bemol Bien Pero todavía no termina Porque tenemos el signo de dividido Es decir cuatro tiempos más de fa menor Vamos a hacer Otra vez el bajo grave Después la bemol en derecha Do central Para rellenar Sol Fa Y después Mi bemol Fíjense el ritmo Un, pa, 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 pa Está toda sincopada la mano derecha Bien, para que se entienda mejor Toco el fa menor completo del primer renglón Sería Así concluye el primer renglón Gente, lo toco completo Bien, vamos con el segundo renglón Tenemos el signo de dividido Por lo tanto comenzamos con el acorde de fa menor Que era el último que habíamos tocado Caen manos juntas En fa Luego do central Fa en derecha Y do Ta, ca, ta, ta Mismo ritmo de antes Ta, ca, ta, ta Y ahora hacemos lo mismo en el re bemol Lo mismo que habíamos hecho en el re bemol del renglón anterior Fa con re bemol Después la bemol con izquierda Re bemol Y la bemol Y luego tenemos El fa menor nos queda igual Hipnotizándonos Pero ahora en el signo de dividido Hay un ligero cambio rítmico Ca, fa Después la bemol como antes Do Sol Y fa Pero no está el mi bemol Y nos va a quedar así el signo de dividido del segundo renglón La última nota que da tierra Fíjense el fa menor del segundo renglón completo Bien, toco el segundo renglón Bien, ahora vamos con el tercer renglón Tenemos el acorde la bemol Y hacemos Do mi bemol en derecha La bemol en izquierda Y repetimos la derecha Terminando luego con el do central Chan, chan, tan Pa, pa, pa Pa, pa, pa Lo mismo pero bajando al sol El acorde de do menor En paso, ¿no? Y a cada paso sientes O Ahora en la bemol repetimos lo mismo Do menor lo mismo Ahora en el o no Tenemos un mi bemol mayor Y vamos a hacer Preparamos estas tres notas en derecha Hacemos este arpegio Caemos con cuarto En sol en derecha Mi bemol en izquierda Luego Si bemol, mi bemol, sol Ta, ca, ta, tam Y después Si bemol, mi bemol Y caemos En este acorde Que es si bemol, mi bemol, la bemol Ta, 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 tam Ta, ta, ta Inmediatamente repetimos el mi bemol en izquierda Después sol en derecha Mi bemol otra vez En izquierda Y después manos juntas Si bemol, fa en derecha Y mi bemol Luego terminamos con Sol, mi bemol Fíjense el mi bemol completo Cómo nos queda Ahí dura los ocho tiempos Porque tiene el signo de divido al final Cómo nos queda el tercer renglón completo Bien, toco la parte a uno completa Un, dos, tres, cuatro Taca, taca Un, dos Taca, taca Un, dos Taca, taca Tara, ta, tam, tam Segundo renglón Bautizándonos Tercer renglón Bien Vamos con la parte a dos Tenemos el acorde de fa menor Que vemos con manos juntas Dedo tres en fa en derecha Dedo cinco en fa en izquierda Luego dedo dos Y dedo uno En do y en fa Taca, ta, ta Después la derecha cae con do la bemol Repetimos el do Y después tocamos fa Fíjense el ritmo Taca, ta, ta Taca, ta, ta, ta Taca, ta, ta, ta Taca, ta, ta Luego tenemos el re bemol en similitudes Manos juntas Luego la bemol Después re bemol, la bemol Re bemol, fa Taca, ta, 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 ta Luego tenemos un Fa menor en Soñas. Hacemos Do, La bemol, Do en derecha, en izquierda, Fa. Hacemos el mismo arpegio. Fa, Do, Fa. Después, Do central en derecha. Ahora con Dos y Cuatro, Fa, La bemol. Bien, después de esto hacemos Sol, La bemol, Do, Fa, Si bemol. Es como el mismo arreglo de antes pero con más notas, ¿no? Después tenemos el signo de dividido en el primer renglón. Vuelve a caer el bajo. Después, La bemol. Después, Do. Luego, Do Sol. Luego, Fa en izquierda. Fíjense. Cada esto. Luego, Fa. Do. Do Sol en derecha. Fa. Y luego la derecha hace Do, Fa. Y finalmente, Mi bemol. Hay muchas síncopas, gente. No es tan fácil de entender esto. Toco el Fa menor completo. Bien. Toco el primer renglón completo. Bien. Ahora inmediatamente nos vamos al segundo renglón. Hacemos lo mismo. Pero cambiamos el final. Después de este Fa. Tocamos Do y Fa que cae a tierra ahora. Fíjense. Y antes hacíamos... Bien. Ahora vamos a hacer en el Fa menor del segundo renglón. Bien. Toco el segundo renglón completo. Bien. Ahora en el tercer renglón vamos a hacer La bemol. De 2, 1 y 2 en Do, Mi bemol. La bemol en izquierda. Luego, Mi bemol con 2. La bemol con 1. Y en izquierda. Luego, Do la bemol en derecha. Ta, ca, ta, tan. Ta, tan. Y luego, Do, Mi bemol. Ta, ca, ta, tan. Ta, tan. Ahora hacemos lo mismo con estas notas en el Do menor. Que estaría en ópticos. Que armamos juntas. Mi bemol con el Do. Después Sol. Luego Do. Do, Sol. Ta, ca, ta, tan. Ta, tan. Y ahora hacemos lo mismo en el La bemol. Y finalmente nos queda el Mi bemol en ó no. Caen manos juntas. Si bemol, sol en derecha. Mi bemol en izquierda. Luego, Si bemol, Mi bemol. Ahora caen las manos juntas de vuelta. Ta, 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 ta. Ahora hacemos Si bemol, Mi bemol junto con la octava por tercera vez la octava. Y hacemos las cuartas. Si bemol, Mi bemol, la bemol. Fíjense. Ta, 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 ta. Ta, ta, ta. Aprendanse bien eso primero. Vamos a ir desde acá. Tenemos primero estas cuartas, ¿no? Luego caen. Ocho veces la octava Mi bemol en izquierda. Y vamos a ir haciendo. La primera vez. La segunda y la tercera caen en la derecha. Si bemol, Sol. Bien. La cuarta y la quinta caen. Si bemol, Fa. Y finalmente, sexta, séptima y octava caen. Sexta caen de vuelta a las dos manos. Séptima y octava. El Mi bemol. Fíjense. Esto lo van a tener que estudiar muy lento, gente. ¿Cómo nos queda el Mi bemol? Toco el tercer renglón completo. Toco el tercer renglón completo. Bien. Toco la parte A2 completa. Segundo. Tercero. Bien. Pasemos al estribillo o parte B1. Vamos a ir haciendo unos arpegios. Vamos a memorizar las posiciones. Primero había un Si bemol 7 con estas notas. Fa. La bemol. Si bemol. Re. La izquierda va a ser Si bemol. Memoriza en eso. Luego sigue un Re bemol 6 ad 9. Es lo mismo, pero... Con estas notas. Fa. La bemol. Si bemol. Mi bemol. Bajo el Re bemol. Memoriza en eso. Luego viene un La bemol. Con 1, 2, 4, 5. Mi bemol. La bemol. Do. Mi bemol. Octava la bemol. Y finalmente un Mi bemol sus 4 con... Mi bemol. La bemol. Si bemol. Mi bemol. Bien. ¿Qué vamos a hacer en cada uno de estos acordes? Primero Si bemol 7. Luego Re bemol 6 ad 9. La bemol. Y Mi bemol sus 4. Vamos a ir haciendo dos notas en derecha por cada nota del arpegio, digamos. Vamos a hacer eso. Pero la izquierda va a ir acentuando en estos lugares. En la cuarta nota de la derecha vuelve a caer el bajo en la izquierda. Y en las dos últimas notas también. Es decir, que hace chan, chan, chan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Esto va por dos. Entonces el Si bemol 7 nos queda. Bien, ahora hacemos lo mismo en el Re bemol 6 ad 9 que habían aprendido. Pueden repetir la octava si quieren. Pero bueno, yo repito el pulgar. Luego sigue el La bemol mayor. La palabra placer. Y ahí concluye nuestro primer renglón de la parte B1. Bien, ahora en el segundo renglón hacemos lo mismo pero sobre el Mi bemol sus4. Bien, los renglones 3 y 4 son iguales, gente. Entonces toco toda la parte B. Sería. Segundo renglón. Tercero. Cuarto. Es simplemente eso, gente. Luego tenemos la parte A3 que va a ser igual a la parte A1. La parte A4 va a ser igual a la parte A2 pero va a variar únicamente en el primer acorde. Vamos a hacer esto. La bemol, Do, Sol. Y en la izquierda Fa. Luego, Do y Fa. Luego la derecha toca La bemol, Do, La bemol. Y finalmente La bemol, Do. Fíjense el ritmo. Ta, 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 ta. Esta es una novena que aparece y es muy característica en la canción. Se resalta mucho. Luego nos queda el resto de la estrofa igual. Bien. Bien, después tenemos la parte B2 que va a ser igual a la parte B1 y después pasamos a la inter. Vamos a tener un La bemol 5 y vamos a ir contando el 3-3-2 que hacíamos antes. Este 3-3-2 lo dividimos en dos grupos de 3. 1-2-3, 1-2-3, 1-2. La bemol, mi bemol, la bemol. 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Bien, vamos a hacer bajo en La bemol. En cada número 1. 1-2-3, 1-2-3, 1-2. Ahora hacemos lo mismo con bajo en Si. Y nos queda el La bemol menor con bajo en Si. Ese es el segundo acorde. El tercer acorde es un Re bemol sus dos. Hacemos lo mismo con bajo en Re bemol. Y finalmente lo mismo con el bajo en Sol bemol. Pero agregamos la nota Do sostenido. Esa es la inter, gente. Muy sencilla. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Bien, luego pasamos a la coda, cerca del final. Tenemos octava bien grave ahora en el Fa. Y Do, Fa, Do en derecha. Luego la izquierda toca pulgar en Fa. Y la derecha Do, Fa, La bemol. Ta, ca, tan. Y luego Do, Fa, Do. Ta, ta, tan. En este Fa vuelve a caer el Fa agudo de los graves. Entonces. Ta, 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 ta. Ese es el primer acorde de la coda. Bien. Luego tenemos un Si, Sus, Dos. ¿Preparen estas tres notas? Si, Do sostenido, Sol bemol o Fa sostenido. Vamos a hacer únicamente Si, Sol bemol con el Si en el bajo. Luego pasamos por Re bemol y hacemos Si. Luego tocamos Sol bemol nuevamente con el pulgar arriba. Ta, 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 ta. Y finalmente. Ta, ta, ta. Si, Do sostenido, Sol bemol y en el Sol bemol otro Si más. Seguimos haciendo la fórmula del 3-3-2 en la izquierda, fíjense. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Entonces. ¿Cómo nos quedan los dos primeros acordes? Ta, 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 ta. Bien. Solo falta un paso más. Tenemos otro Fa menor. Caemos de vuelta. Con el Fa grave y Do, Fa, Do. Pero ahora sí un arpegio. Do, Fa, La bemol. Y en el La bemol cae el bajo agudo. Siguen los arpegios en derecha. Do, Fa, Do. Junto con este Fa. Y Do grave. Y ahí termina. Ta, 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 ta. Bien. Luego en paso más tenemos... Lo mismo que habíamos hecho en el Si sus dos anterior. Bien. Así concluye nuestro primer renglón de la coda. Fíjense. Bien. El segundo renglón va a ser igual al primero. Y que hacemos en el tercer renglón? Los acordes son los mismos. Vamos a hacer el 3-3-2 como antes, como en la Inter. Vamos a hacer eso. Fa, perdón. Do, Fa y Fa en izquierda grave. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. En el número uno tocamos el bajo grave. Luego lo mismo acá. A este lo dejamos más hueco este acorde. Sin la segunda. Si quieren pueden agregar la segunda igual. Luego el tercer acorde, este tercer renglón, sigue con el 3-3-2 pero con estas notas. Tenemos Fa, Fa, La bemol, Si bemol, Re bemol. Cada nota por dos. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Fíjense en qué lugar cae cada bajo, ¿no? Cae primero en el primer Fa, luego en el segundo La bemol. Segundo La bemol. Después hace los dos Si bemoles. Y en el primer Re bemol. Hacemos lo mismo rítmicamente en el Si sub dos con estas notas. Mi bemol por dos, La bemol por dos, Si bemol por dos, Mi bemol por dos. En el segundo La bemol cae el segundo bajo. Y en las dos últimas notas. Entonces, ¿cómo nos queda todo el tercer renglón? Nos queda así. Bien, y el cuarto renglón es instrumental y baja un poco la intensidad de la canción. Nos vamos un poco a los agudos. Vamos a hacer lo mismo de recién, pero en vez de hacer la octava grave, lo hacemos acá, con Fa Do. Fíjense. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Y ahora en el Si sub dos, hacemos Fa sostenido Si. Misma fórmula rítmica también. Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos. Luego hacemos en el tercer acorde, que es Fa menor, lo mismo. Bien. Y en el cuarto acorde hacemos, en los últimos dos golpes, el acorde completo, con derecha, Mi bemol, la bemol, Si bemol, mi bemol. Y dos veces, Sol bemol Si. Y ahí termina la canción. Entonces, ¿cómo nos queda el cuarto renglón? Y caen las dos manos juntas en los últimos dos golpes. Y yo decidí decorarlo con un arpegio arriba, y después hice la escala. Todas teclas negras, excepto el Fa y el Si. Es como una improvisación, en realidad, que no está en la partitura, gente. Bueno, voy a tocar la coda completa, entonces, gente. Renglón número uno. Renglón número dos, es igual. Cuarto renglón. Cuarto renglón. Bueno, gente, eso sería todo. Espero que les haya sido útil. Les mando un abrazo grande, y nos estamos viendo con otros tutoriales. Hasta luego, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video